Conecta buenos días, ministros estarían detrás de la adjudicación de falso contrato con el cual se cabería el parque automotor de las fuerzas militares ¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz Dicen que hay unos males que son los causantes De la certa a ladrones que viven aquí Elegimos a un grupo de gente importante Que prometen el cambio pa' nuestra nación Mientras que hacen la ley se reparten campantes Los contratos esperando su comisión Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul De donde sacan los fondos pa' ganarse esa curul Con razón no pasa nada, no prestamos atención Si el escándalo del siglo lo olvidamos con un gol En la selección de fútbol pa'l mundial clasifica Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi patria, babá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Y después monumentos le hacemos a aquellos Que se llevan la plata para otro país Y en la tele nos dicen según un sondeo Que somos de este mundo el lugar más feliz Como puede nos suben los tales impuestos Y los niños muriéndose de hambre y de sed Pero pa' la salud no alcanzó el presupuesto Y después el culpable sigue siendo usted Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul De donde sacan los fondos pa' ganarse esa curul Con razón no pasa nada, no ponemos atención Si está el muerto más sentido, lo olvidamos por un gol En la selección de fútbol pa'l mundial clasifica Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi patria, babá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Yo no quiero más silencio Si soy parte de esta historia No perdamos la memoria Que es el único remedio Pa' lo se hará hay que acordarnos Que está viva la nación Y nos toca estar unidos Pa' acabar la corrupción Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi patria, babá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi tierra linda, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Esta es mi patria, babá, es mi nación Parece de mentiras, pueblo huevón Pueblo huevón Pueblo huevón Pueblo huevón Pueblo huevón